Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos nuevamente, paulinos, a este curso de San Pablo. Hoy estudiaremos otro escrito de San Pablo, como lo es la Segunda Carta a los Tesalonicenses. Les recordamos que estamos muy contentos con todos los que nos han enviado las comunicaciones que nos dan a través también ahora del Areópago. Sus mensajes, sus reflexiones y sus puntos de vista, pues nutren esta experiencia de curso y esta experiencia misionera online. Les recordamos a aquellos que les está llegando el curso por primera vez o se han contactado con otros y se han hecho miembros del curso, partícipes de esta experiencia, porque nos comunican de diversas zonas del estado, del país, y si fuera el país que quisieran unirse al grupo, pues les recordamos que se pueden inscribir o obtener información de este curso a través de www.diosicidesancristobal.online o el correo electrónico intropablo.gmail.com Y en los grupos de Whatsapp, el Areópago 0424-784-7202 0424-784-7202 Así estamos ya preparados para iniciar en comunicación y en contacto también con todas las dudas y las interrogantes y también los aportes que nos hacen al curso. Imploramos a San Pablo que nos acompañe en esta experiencia de estudio en otra de sus cartas. La segunda carta a los tesalonicenses. Pablo comienza esta carta también dirigiéndose a los tesalonicenses. La segunda carta está compuesta por tan solo tres capítulos y que manifiestan una riqueza, pero está mucho más marcada por la experiencia escatológica. Es una carta más corta con respecto a la primera carta de los tesalonicenses, pero que tiene aún mayores dificultades de interpretación por el tema netamente escatológico que posee la carta. El tan solo tres capítulos es una carta corta como lo dijimos. Ojalá hoy la pueda leer y pueda estar en contacto con ella y pues así ya completa no solo la lección, sino también un parte de su conocimiento y de su vida espiritual en profundizar esta carta. Bien, segunda de tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, segunda de tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Bien, a la iglesia de los tesalonicenses. Este es un tema que estudiamos en la anterior lección que nos dedicamos a reforzar bien los conocimientos que teníamos sobre la ciudad de Tesalónica. Hoy ya no entraremos en estos detalles, sino que quiere decir Pablo a la iglesia de los tesalonicenses nuevamente. La segunda carta de los tesalonicenses demuestra un interés y una preocupación de Pablo o del autor por la comunidad. Aspecto que se deja ver ya en la primera línea, porque se alaba la vocación a la fe, a la santidad y el testimonio con el que los cristianos vivían el Evangelio. Escribir una nueva carta a una misma comunidad en un tiempo breve posterior a la primera indica que hay una afinidad con la comunidad y que se quiere que se mantenga lo aprendido. Pablo no quiere que la tesalónica baje esa riqueza de experiencia eclesial, experiencia con el Señor que está viviendo. Incluso recordemos que allí Pablo les resalta en la primera carta la vivencia de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Entonces Pablo escribe nuevamente una carta para ellos, pero una carta más breve, tan solo abarca tres capítulos y 47 versículos. Su finalidad ahora sí es corregir los errores de una carta errónea o rumores que se seguían en la comunidad o que habían llegado a la comunidad. Y su contenido planteaba aspectos malentendidos a las enseñanzas que había dado Pablo de manera particular en el tema de la venida del Señor. Esta carta sí tiene un objetivo, no solo animar en la fe, sino corregir una posible carta errónea que se estaba manejando entre la comunidad. Eso lo encontramos en la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero hablemos hermanos de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos. La carta manifiesta que la iglesia de este tesalonicense se mantiene en crecimiento, pero vive persecuciones y pruebas que deben soportar. Pruebas como cuáles? Porque muchos creaban un alarmismo acerca de la segunda venida del Señor y al mismo tiempo se vivía una tensión por el hecho que como ya viene el Señor, algunos se dedicaban a vivir de manera desordenada y no solo a eso, que por el hecho que no se dedicaban al trabajo. Entonces, si como viene el Señor, pues no trabajemos. Eso es muy fácil, ya viene el Señor, pues no, el trabajo lo hagan otros y algunos no. Entonces Pablo dice, no, el que no trabaje, que no coma. Por eso lo consideran, consideran el trabajo, la comunidad consideraba el trabajo como algo innecesario por la venida del Señor. Y Pablo, incluso es fuerte porque dicen, les hablamos a aquellos que están tomando actitudes incómodas, incluso metiéndose en todo. Entonces, la comunidad estaba viviendo situaciones bastante difíciles. Eso, una falta de trabajo y otros, una crítica en medio de todo, porque Pablo lo hace saber, aquellos que se lo viven metiéndose en todo. Entonces, esta realidad, ante esto, se presenta la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Una carta para qué? Primero, para dar consuelo a una comunidad que se siente desanimada por la persecución y necesita el entusiasmo de la fe para seguir perseverando. Quiere decir que la euforia, el entusiasmo y la dedicación que tenían los tesalonicenses, recordemos que es una ciudad politeísta, en la cual Pablo instauró el moniteísmo. Entonces, estaba siendo movido por la experiencia de persecución. Persecución entre ellos mismos, críticas que se pueden presentar y desconsuelos que se pueden dar al vivir el evangelio. Eso no es nada nuevo. Igual lo vivimos los cristianos de hoy. Críticas, desconsuelos, atropellos, maltratos por vivir el evangelio. Entonces, aun cuando se mantiene el evangelio vivo y vigente, hay hermanos que sufren persecuciones y momentos duros, incluso de indiferencia por vivir el evangelio. Un segundo objetivo que busca esta carta es aclarar la doctrina que estaba siendo tergiversada. ¿Cuál doctrina? La segunda venida del Señor. Tercero, avivar la perseverancia de la fe, que es el tema central de la primera carta, mantenerse vivos en la fe. Y cuarto, corregir los comportamientos de los creyentes indisciplinados, quienes con su falta de trabajo perjudican las relaciones de la comunidad. Es decir, corregir el comportamiento, una llamada de atención a aquellos que viven de manera cómoda y complaciente. Este Pablo aquí les pone un punto en la I y le dice, no, se debe trabajar porque el trabajo es fruto de la alabanza del Señor y se debe vivir en un sano respeto en las convivencias interpersonales. Ahora nos centramos a un tema que, ¿quién escribió esta carta? ¿Cuándo se escribió? ¿Y dónde se escribió? Esta carta presenta una característica que a veces sale de lo común de Pablo. En la segunda carta de los tesanonicenses, capítulo 3, en el versículo 17, es decir, casi al final, hay una frase que a los estudiosos les llama la atención. Este saludo es de mi propia mano, Pablo. Es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Es algo que casi no encontramos en las cartas de Pablo. Esto ha despertado a los estudiosos porque Pablo firma esta carta de esta forma. Entonces nos hace pensar en estudiar el tema del autor. Los estudiosos, de manera especial a finales del siglo XVIII y a partir del siglo XIX, discuten sobre el autor de esta carta. Algunos reconocen que la carta tiene criterios para ser considerada de Pablo, pero otros niegan que Pablo sea el verdadero autor de la misma. La discusión ciertamente es compleja y está lejos de resolverse, pero tenemos que dar una valoración para poder hacer una opción, la cual ayudará al momento de su lectura y de manera principal para su estudio. Para quienes reconocen que Pablo es el autor de la misma, exponen que existe un paralelismo temático, literario y teológico en la carta, alcanzando puntos de encuentro entre los que destacan. El saludo inicial es parecido entre la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. El agradecimiento también es parecido en la primera carta como en la segunda carta. En la oración dirigida a Dios y al Señor Jesús es parecido en la primera carta y en la segunda carta. En la exhortación al trabajo son parecidos. En el trabajo realizado por Pablo en medio de la comunidad y en el epílogo. Entonces, estos elementos son comparados entre la primera y la segunda carta y existe una cierta unidad literaria, teológica y temática en la que se puede decir, así como está escrita la primera carta de los tesalonicenses, que no hay duda en que sea de la autoría de Pablo, la segunda carta recoge elementos que son muy similares a la primera y por tanto podemos dar una valoración que la segunda carta de tesalonicenses sea también de la autoría de Pablo. Sin embargo, hay autores que señalan que no, que no es Pablo y exponen que las diferencias son más numerosas que las semejanzas. Entonces, entre las que se pueden destacar, formas estilísticas y verbales son diversas. Es decir, la relación entre los autores y los destinatarios es más familiar en la primera que en la segunda. En la segunda vemos un autor más autoritario, como más doctrinal, más directo. En la primera, por ejemplo, la preocupación por el trabajo es más puntual a favor de la comunidad, pero en esta segunda carta es más genérica. De manera especial, la doctrina escatológica viene presentada aquí en esta segunda carta con un lenguaje extraño a Pablo. En definitiva, se nota que el autor escribe a una comunidad casi desconocida que debe afrontar los problemas difíciles internos y no a personas que junto a él profundizan los lazos espirituales y humanos. Entonces, en la segunda carta, para aquellos que dicen que no es de San Pablo, ven que el autor se dirige a una comunidad que prácticamente no conoce. Entonces, por eso hay dudas en las que puedan ser consideradas de Pablo. Por eso las semejanzas son menos que las diferencias. Por eso, la valoración que se puede considerar es, de toda esta reflexión, lo que nosotros podemos decir es que la carta es posible que sea de un discípulo de Pablo o un cristiano de la primera generación o un miembro de la comunidad paulina quien, bajo el nombre de Pablo, usó el recurso literario de la tradición bíblica judía llamado pseudografía para avalar el escrito. Entonces, las mayores tendencias de la autoría de la segunda carta de los testanonicenses es que sea de un discípulo de Pablo o un cristiano de la primera generación o un miembro de la comunidad paulina. Pero existe una menor tendencia que sea de la autoría o de la pluma de Pablo. Por ejemplo, ¿cuándo se escribió esta carta? Por la diferencia de exposición de manera especial en el tema de la venida del Señor que se plantea en la primera carta de los testanonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11. Y en la segunda carta se plantea en la segunda testanonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12 se ha llegado a pensar que segunda de testanonicenses incluso sea anterior a la primera de testanonicenses. Curiosa la cosa. Pero la referencia de segunda de testanonicenses, capítulo 2, versículo 15, que dice Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las traiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Entonces, este versículo nos da la interpretación que algunos consideran por el tema de la venida del Señor que la segunda carta sea anterior a la primera. Este versículo nos da otra opinión y es que por las tradiciones que se han recibido esta carta sea después de la primera carta de testanonicenses. Es decir, este versículo ayuda a valorar la posición tradicional del canon que primero se escribió, primera de testanonicenses y luego segunda de testanonicenses como lo tenemos hoy día. Gracias a este versículo que escribe el autor de la segunda carta de testanonicenses. Segunda de testanonicenses, capítulo 2, versículo 15. Teniendo iluminado este dato, es decir, como lo tenemos en el canon, primero se escribió, primera de testanonicenses y luego segunda de testanonicenses, que es necesario apuntar a la fecha, a la función de la autoría. Para quienes consideran que Pablo sea el autor, es probable que le haya escrito a la mitad del año 51. Pero para quienes consideren que su autor sea un discípulo de Pablo, es posible que se haya escrito a finales del siglo I. Y la valoración por la cual se opta en este estudio es por la segunda posición que la carta haya tenido como fecha para finales del primer siglo. Lugar donde se escribió esta carta. La mayoría de los autores se inclina que esta carta fue escrita también en Corinto. Así ya podemos tener un autor, una fecha y un lugar. ¿Cómo se organiza esta carta? El mismo Pablo resalta en el capítulo 2, versículo 15. Les enseñamos de palabra o por carta. ¿Cómo se organiza? Una posible organización literaria es la siguiente. Recordemos que tiene tres capítulos, es corta. La dividiremos también en dos partes. Una primera parte dedicada a la doctrina escatológica y otra segunda parte dedicada a las exhortaciones y recomendaciones. Tenemos un saludo inicial que va desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Saludo inicial desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Doctrina escatológica que va desde el capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 12. Capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 12. Toda la doctrina escatológica donde se narra el juicio y la venida del Señor. Y la segunda parte, exhortaciones y recomendaciones que va desde el capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 15. Capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 15. Donde se habla la perseverancia en la fe y que todos deben trabajar. Y el saludo final que abarca el capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿Qué temas se tratan en esta carta? Temas centrales. Luego del saludo inicial, la carta se centra en dos temas principales. La venida del Señor, que parte de las orientaciones acerca de las persecuciones y tribulaciones que se generan en medio de una comunidad. Y la vida, el tema de la vida desordenada, a la cual algunos se habían dedicado. Por la espera del Señor, ocasionando incomodidades en las relaciones de la comunidad. Entonces, son como dos temas centrales que se van a abarcar en la carta. La venida del Señor y el tema de una vida desordenada, que muchos se habían dedicado a eso. No, pues no hagamos nada. Como viene el Señor, pues no es necesario que nos esforcemos. La crisis apocalíptica, que es el tema de la segunda venida del Señor. Recordemos que el lenguaje apocalíptico no es un lenguaje de temor, no es un lenguaje de miedo o de desastre, como algunos lo quieren presentar. No, es un lenguaje, es un estilo de escribir que revela los misterios del Señor. Es decir, ponen en categorías humanas las categorías divinas, que no son tan fáciles aprenderlas por los sentidos. Entonces, la venida del Señor pertenece a ese mundo escatológico. Es decir, al del más allá. Es decir, lo que hay después de la muerte, el escatón. Y, por tanto, en el lenguaje, para poderlo expresar, se hace de un lenguaje apocalíptico. Es decir, un lenguaje de símbolos. De símbolos que nos ayuden a descifrar, que nos ayuden a entender, que nos ayuden a comprender esta realidad. Entonces, la segunda venida del Señor pertenece al tema central de la carta. Si en primera de Tesalonicencia se enseña como un acontecimiento inminente y se pide vigilancia, aquí en segunda de Tesalonicencia se concibe como algo que no será pronto. Y se pide mantenerse más bien perseverante y fiel en esas enseñanzas. El hecho que se diga que no es tan pronto, no quiere decir que no se cumpla. Se deben cumplir ciertos periodos o etapas de la voluntad del Señor. Estos periodos o etapas están, y aquí prestemos atención, una etapa de la venida del Señor es lo que exponen. Para poder que se dé la venida del Señor, se deben cumplir ciertos periodos y etapas. Es decir, un periodo de etapa que va desde la ascensión del Señor y la segunda venida del Señor. Entonces, nosotros estamos todavía en esa vivencia. Por eso, la segunda carta habla que no es tan pronto la venida del Señor. Entonces, este tiempo entre la ascensión del Señor y la segunda venida del Señor se trata de un tiempo o un periodo indefinido que la carta lo hace sentir es el tiempo denominado como el adversario de la religión que obra secretamente en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Este adversario de la religión lo presenta ahí. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni reglas mientras estuvimos entre ustedes. Entonces, este adversario de la religión tiene como misión engañar y obstaculizar el seguimiento del Señor y la misión de la iglesia, que puede ser parte de la voluntad divina que gobierna el mundo. Luego, vendrá la apostasía como una lucha entre la fuerza entre el mal y los santos o consagrados a Dios por el bautismo. Y se trata de un tiempo indeterminado donde el causante del misterio de la iniquidad se llamará hijo de la perdición o impío, que es similar al de la bestia, al falso profeta del apocalipsis y al anticristo y responde a Satanás y a su poder. Entonces, es una carta que es un tiempo, no tenemos que asustarnos. Pablo habla de que esa venida del Señor tendrá su tiempo y a su debido tiempo será. Pero entonces, ¿qué vivimos entre la ascensión del Señor? Es decir, cuando el Señor ya sube a la eternidad hasta la segunda venida del Señor, pues Pablo habla de esto, de un tiempo de, vamos a decirlo así, de perseverancia en el bien, en un tiempo donde el bien tiene que reinar y el bien se tendrá que enfrentar a algunas fuerzas del mal. Entonces, es el tiempo que vivimos, el tiempo en el cual nosotros experimentamos este crecimiento, esta maduración en la fe, pero que siempre tendrá como victoria el bien. Es un tiempo que incluso es parte de la voluntad divina, en el cual Pablo lo deja ver. Es un tiempo en el que los cristianos crecen con maduración y perseveran muchísimo en la fe. Es un tiempo de gracia también del Señor, el tiempo de la espera de la segunda venida del Señor. Y la crisis de la comunidad, el segundo tema. La comunidad luego de ser alabada por la elección que ha tenido para que se salvaran por la verdadera fe y fueran santificados por el Espíritu, son invitados a vivir en la perseverancia y a mantenerse firmes en la fe y en las tradiciones recibidas. Pero se destaca en 2 Tessalonicenses 3.6 2 Tessalonicenses 3.6 se destaca que algunos se dedican a una vida desordenada, creando malestar en la comunidad. Sin embargo, no se dice cuáles son las tradiciones que transgreden, ni los hechos de una vida desordenada en los que recurren. Se puede deducir que se trata del comportamiento de meterse en todo y de no trabajar y ser mantenido por los demás a causa de la eminente venida del Señor. Es una vida bastante cómoda. Nosotros lo podemos resumir entre estos que ni trabajan ni dejan trabajar. Entonces, por su parte, el autor, para orientar este malestar, les pide atender con paciencia la venida del de Cristo, mientras tomen parte de la vida social, ganándose la vida con un trabajo. Aún cuando el motivo es parte de una argumentación frágil, los autores prefieren mantenerlo y resaltar el final de la carta. Es decir, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Fuerte la determinación, pero real. Entonces, Pablo demuestra con autoridad, y se recuerda así que el trabajo es importante, porque mismo Pablo trabajó y dedicó con trabajo un ejemplo, que no se viva tan cómodo o que no se viva sin una producción y que no se debe vivir dependiendo de los demás. Esta es una actitud cristiana que se debe tomar y el hecho de no ser una carga para los demás, ni el anunciar el evangelio gratuitamente. Entonces, Pablo lo hace con su ejemplo. Él anuncia el evangelio gratuitamente, pero trabaja también. Pablo, recordemos en su biografía y en su camino, que tenía un trabajo, que el cual también preparador de tiendas, que comparte también con otros miembros de la misión que se va encontrando en los pueblos que visita. Bien, así la segunda carta de los testalonicenses se abre a eso, a una lectura, a una exposición nueva de Pablo, que en el cual también nos pide que tengamos una vida perseverante en la fe, en la esperanza y en la caridad. Pero resaltando que éstas nos ayudan a tener unas relaciones interpersonales sanas y unidas a las enseñanzas que el Señor siempre nos ha dado. Les recordamos los medios de comunicación que nos unen y que nos pueden ayudar, que es www.diosicidesancristobal.online, intropablo.chmail.com y el nuevo areópago que se está creando a través del número 0424-784-7202. 784-7202. Que Dios nos bendiga y que nos permita seguir profundizando en San Pablo. Hasta la próxima. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosicidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo.gmail.com www.diosicidesancristobal.com